Y ahora les tengo otro tip, pero este es natural, un purgante natural. Solamente necesitan una planta que se llama paico. El paico es una planta que por su componente activo, el aceite que desprende de sus ramas brinda propiedades medicinales y curativas para el cuerpo humano. Solamente tienen que hacer esto. Beben o toman esta bebida en ayunas, deben hervir por 5 minutos una taza y media de agua con 4 cogollos de la planta de paico. Lo tapan y lo dejan reposar por unos minuticos. Luego esta bebida se la toman en la mañana y así podrán eliminar los parásitos de forma natural. 10 y 44 de la mañana, yo veo a Hernán muy juicioso apuntando el tip de belleza, el tip natural. ¿Ya se purgó? No, el del purgante también. ¿Sí? Sí, por si acaso comemos mañana muchos dulces. Ah, bueno, también, sí, es bueno hacerlo. Uno se debe purgar cada 6 meses y no estoy mal. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué, el fin de semana uno guardadito? Pues ahorita con los purgantes que hay ya no dan esos daños de estómago ni cólicos. Y con este pues que es natural mucho menos con el paico. ¿Pero tú recomiendas cada 6 meses un purgante? Cada 6 meses, hasta donde tengo entendido, pues yo no soy médica, mi papá es médico. No, pero es válido, es válido. Y es importante hacerlo pero todos en la casa. Si usted vive con la esposa, los hijos, tiene mascota, todos se deben desparasitar al tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.